Apoyo, eso es importante, llegar, mantenerse, hay que saber hacer la noche. ¡Vámonos a la reguante! ¡Señoros y señores! ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¡Señoros y señores! ¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha? ¡Aquí eres! ¡Todo único de prestar! ¡Suéltala papá! ¡Súlele papá! ¡Dedícanselo! ¡Hay siempre en mi canal, el famoso Roger! ¡Para Blaquito Blas, para Caso, toda la gente del examego! ¡Ahí está para la GM, toda la gran familia mexicana, San Agustín, Vizantla! ¡A lo lejos se oye una cumbia! ¡A lo lejos se oye una cumbia! ¡A lo lejos se oye tu cantar! ¡Ah! 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 ¡A lo lejos se oye una cumbia! 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 Para el acoso, el macho, ahí se pone mi carrera, el camisa, el cabra, para el chumbi, ahí se pone el blake, el muñeco, para Chiba, Payaso, Paquita, para Cheque, y todos los bandos bajos, suéltalo, papá. Música 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 Siento que esta compañera cantar, esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a la mano. Bueno, dos y tres, cuatro, cinco, seis, la raza loca, siempre son cinco, ahí está para el ocho, nueve, para Néstor Reves, Guasol, el Borrella, para el Coyote, el Serio, el Smiley. Suelta la agua, dedíquenselo, la gente de San Pedrido, listo, para el Marvin, el Chemo, para el Trivi, Benfino, el Borba, para el Pichón de Juanito, suelta la papa, escúchalos, amor, 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 suelta la bonita, dedíquenselo, para Micarrano, al Chimino, suelta el mundo, para Chimino, suelta, para el Scrapy, Juanito, el Latozo, toda la gran familia, muéna la papa. A lo lejos se oye una bombián, a lo lejos se oye tu carián, a lo lejos se oye tu carián. Para el Eti, la gran familia, toda la que está de Martín, suelta la papa, el Dex se ardebe, a los lejos se oye la coña, ya venimos, ya llegamos, el barrio Marihuana, el Mickey Tao, hasta para Néstor Rico, el Chino, para Pablito, para Alex y el Marco. Suelta la papa. ¿Quién dijo que no hay amor sabidur? Llego en la mugre, 5 de mayo, ahí se va a parar. ¿Quién viene? La barna se muere con mangueras, el mula, para el travieso, el izquierdo, el Spice, para el cachorro, perico, el padrino, nega. Ahí se va a poner el snupe, el maquernas y el muero, y el famoso ardilla. Toda la banda se abroca. Así como se era una linda mulata. No tengo ganas de cantar, y quiero una buena gloria. Y así como se va a poner el snupe, con el lado al lado los sardos, a los que vinan, que hay per chiquen, no quito el poca. Suelta la papa. Hay chamanas y amor, pero el rey de la negro, para el seco. Toda la canta del seguán. Suelta la papa. Mira qué bonito. Ahí viene. Súbele papa. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Suelta la mi hija. Dedíquenselo. Inicialmente, al cementerio del seco. Y todos me creen otro seco. Venga. Súbele papa. Vámonos a meterle ese divieto, mi hermano. Escucha la guitarra. Ahora. Producción El Muñoz. El Papá TV. Árenlo. El Dex se debe. Dale con sentimiento. Ahí está para el sonido, Yamba. El Espíritu de Amor. Miguel Martínez, sonido americano. Con volcán y tierra. Por donde pasas. Dejas huellas. Suéltala mi rey. ¿Cómo se llama? Tú naciste para el famoso Miquel Rodríguez. Has luchado. Has vuelto. Has vuelto, amor mío. El cielo manda a Dios en el infierno, Satanás. Bruca y Manu y Zucca. Le matamos. Para por los niños malos, quinta venida. Para el nombriz. El caso para el cal, el duque, Juanito. El rana, el cuñado, roja. El chanepapa. Has vuelto, Melina. Has vuelto, Melina. Con tus ojos. Hacha para mi monseñazo. La parte de Tony y los chamangos de José Mardín. Ararara. Suéltala, papá. La huelga de tocarte a Churre. No, Melina. Y vuelven a reír. Tus ojos. ¿Cómo se llama? No, es Melina. La huelga. Hacha para los chamangos de San José. Es Melina. El chanepapa. El chanepapa. El chanepapa. El chanepapa. Y vuelven a reír. Hacha para mi carrer. El chanepapa. Para crucitos. Con su amigo. Hacha para el nuevo. El chanepapa. El gallino. Suéltala, papá. Suéltala. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Has vuelto, Melina. Dedícaselo. Ay, se va para. Estarín de Toñita. La dinámica es bonita. Toda la gente es Alejo de New Jersey. Y la mera. De Santanita la bella. La rosa. Dale, mi mío. Has vuelto, Melina. Y si cuando vienes a una estrella, acuerdas de mí. Se llena de ella. Un beso para ti. Para mi amor, Nancy. Esa noche presente. Es donde el mar se hizo brillo. Has vuelto, Melina. Canto, ahora es canto. Mira qué bonito. Has vuelto, Melina. Mira. Ahora. Alza tus manos, hace a Dios que le escuche. Dedícaselo especialmente. Al loco de Santa Lucía. Ah, ah. Has vuelto, Melina. Estos ojos. Para Nelson Wicho, para Lucía. Hasta para Motara. Ah, a la huella de tu cartecho, ¡Eysel y Melina! Y vuelve, no me he. Esa noche, Melina. Ay, se para todas las R-C-R-L. Agachando a Juan y José. Ángel Gonzé. Toda la gente al examen. Y vuelve, no me he. Hoy se le dedico. en mis cielos y estrellas en el bar, muchos perjudinos, chamacos de Zaragoza, siempre te apoyarán, toda la gran familia, hay siempre ganas de grosito, para Alfonso y el micro, para el goma y el caballo, toda la raza para ser de mi rey, hay siempre para la familia luna, toda la gata de la rosa, a esa bonita, con esta la tapa, chamacos de la Zaragoza, hay siempre para mi canal en rana, para asignar mis pequeños y ellos, toda la gata de Zaragoza, haz muerto Melina, dedícaselo para mi canal en Chevo en la seca, para ganarse el cholito al borreco en rojo, para el algan, hay siempre para el palú, para el seis, el scanny para el niño, el piscina mente, para el smiley, para andar largo en la glot, para el marruco y todos los primos, todos los primos, todos los primos. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor, tu alma el amor, la baila de tu cartecho, se es Melina, y vuelven a reír tus autrices, Melina, la baila de tu cartecho, reírse, hoy se la quiero dedicar, uno, dos, tres, chamacos de Zaragoza, otra vez, para no se ha hecho de, para el niño, el piscina mente, para el malito bajo, para andar, la amiga Erika, especialmente para Erika Rodríguez, toda la gata de San Nueva York, hoy especialmente la gata de San Juanino, la baila de tu cartecho, reírse, hoy se para mi cabrón, el chivino, donde quieran que se encuentre, dale consentimiento, ahora el olor, la gata de la familia mexicana, toda la gente, en el centro de San Juanino, échale Melina, ya llegaron todos los preem 후�oltos, la gente se en sus'n micro, ay se para díete, el cabra, el pipa, el sexy, la gran familia, anda la, amé non, mira Melina, eres una hermosa Melina, fuerte a la tonta, la olla de tu cartecho, ay se para dar a nosotros a ella, a la recipa en Tania, a la La baila de tu carpecho reicen Y vuelven a reír tu ser Y vuelven a reír tu ser Y vuelven a reír tu ser